Las autoridades intervinieron en un local clandestino donde funcionaba una cantina llamada BarCovid. Dentro de este establecimiento encontraron más de 20 personas que evidentemente no estaban respetando el distanciamiento físico y mucho menos utilizaban las mascarillas. Todos ellos han sido conducidos a la comisaría donde se les ha impuesto las papeletas de rigor por no respetar las medidas sanitarias dispuestas por el Estado para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19.